Increíble el engaño. Bueno, esta es una noticia muy interesante y que podría tener repercusiones aquí en nuestro país, porque en Japón, científicos de ese país declararon el fin de su quinta ola de contagios de COVID. Dicen que se trata de una baja sostenida de los casos asociada a la autoextinción de la variante Delta, así como lo oye. Pero, ¿puede una variante del coronavirus desaparecer? ¿Qué tan cerca podría estar Chile de este escenario? Se alertó sobre su aparición en el mundo como la antesala a un escenario más agresivo de la pandemia del COVID-19. Y así fue. Pero hay un país donde la peligrosa variante Delta estaría en retroceso. Muchas de estas mutaciones pueden significar verdaderos, como se dice, callejones sin salida. El virus pierde una capacidad importante de replicación. En Japón, donde se vivió una quinta ola en base a la variante Delta, hoy están por debajo de los 200 casos diarios. Según científicos del Instituto Nacional de Genética, la mutación se autoextinguió. No me parece que el término autodestrucción sea el más adecuado respecto a estas variantes del SARS-CoV-2. El virus naturalmente, en proceso de replicación, sufre cambios, mutaciones y genera variantes. Algunos de estos cambios le favorecen y otros no le favorecen. Los que no le favorecen para la replicación del virus, ese lineaje viral va a dejar de existir. Pero, según explican, cuando ocurre ese proceso, el lugar de esa variante siempre va a ser dominado por otras que tienen más facilidad de replicación, por lo que es difícil hablar del fin de la pandemia. Hay que ser súper prudentes en estos resultados, debido a que solamente se han visto en esta parte del mundo, en Japón, no se han visto en otras partes, por lo menos no se han reportado, y son sucesos más bien infrecuentes. Las mutaciones en los virus son muy frecuentes. No hay que confundir las cosas, dicen los académicos. Sin embargo, la noticia abre una puerta a pensar en tratamientos dirigidos que ayuden a aminorar el impacto de la pandemia en el mundo. Existen otros factores que están también influyendo en la disminución de la circulación de esta variante del SARS-CoV-2 en general, y es la alta tasa de vacunación, y probablemente también la mantención de las otras medidas de control sanitario. Si hablamos de alto nivel de vacunación, ¿podría darse ese proceso en Chile con la variante Delta? Eso no ha sido detectado todavía en nuestro país. Yo mantengo la alerta, lo más importante es vacunarse. Sin duda, nuestro país está lejos. La variante Delta representa más del 97% de las causas de enfermedad por COVID-19. Además, los expertos son claros en recalcar que mientras exista replicación del virus, sí o sí, van a surgir otras variantes peligrosas. Y un importante aumento en el uso de tranquilizantes sin receta médica dejó...